¡Suscríbete al canal! Aquí al lado izquierdo o derecho, no sé, está el Twitch mío Y si no, pues acá abajo en la descripción les dejaré el link directo para que puedan ir allá Ya saben, vamos a empezar lo que es Sky Factory Así que los que quieran jugar conmigo, pues los está esperando allá en mi canal de Twitch Ya saben, tiene que ser la última actualización del Sky Factory en el AT Launcher Hay un pequeño conflicto con el mod del Chisel Así que también allá les estaré dando las especificaciones de cómo arreglar ese pequeño conflicto Para que puedan entrar allá Así que ya saben, lo estoy esperando Voy a empezar el live en Twitch Solamente es un pequeño anuncio para que la gente se entere y sepa que voy a estar allá Así que sin ser más Los espero allá si quieren jugar en Sky Factory conmigo para que le adelantemos al mundo Ser más, nos vemos allá Bye bye